Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo 22 años y llevo dos años y dos meses con la testosterona. También llevo noviembre, diciembre, dos meses que me hice la histereotomía y una semana que me he hecho la mastectomía. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de la mastectomía que me he hecho. Bueno, estaba un poco chungo, pero bueno, tiene su explicación. Por fin, por fin, después de tanto tiempo esperando, me llamaron de la seguridad social. No como me dijeron, porque la psicóloga me decía cuatro años. Me pareció muy raro, ya estaba, bueno ya lo visteis en los otros vídeos que estaba bastante deprimido. Y al final fueron dos años y medio, más o menos, por ahí, por ahí. Bueno, bueno, bastante contento. No me han hecho la bilateral, me han hecho por el pezón. No sé si, es que no se ve mucho, si os da cuenta, no tengo ninguna cicatriz. Y aún tengo los apósitos, que me quitaron ahí los puntos, pero claro, el pezón aún está un poco mal. Si veis aún sangre y todo, entonces, de momento vamos a dejarlo ahí. Ya, más adelante. Bueno, como he dicho, me operé por la seguridad social y hubo un par de complicaciones, como ya veréis. La primera operación, en teoría, salió muy bien. Yo vi un buen resultado, la verdad. Pero a los dos días, más o menos, que es cuando me tocaba ya irme a casa, empecé a notar muchísimo dolor, como si me estuvieran quemando. Y me di cuenta que este lado empezó a ponerse así y a empezarme a salir moratones. El médico vino y estuvo esperando a ver si bajaba con medicamentos y demás, pero vio que no y que estaba perdiendo mucha sangre, que igual necesitaba una transfusión, que no podía ni comer, entonces dijo, bueno, vamos a abrir otra vez, otra operación. Y limpiar a ver y qué, ver lo que está pasando. Estáis imaginados. Entre dos días, dos operaciones, bueno, dos días, tres días, mi cuerpo acabó fatal. Estuve un par de días que no me podía ni levantar de la cama, de los mareos, no podía ponerme casi en pie. No comía, porque lo poco que comía lo vomitaba, tanta anestesia. Encima eso no podía ni mear en la cuña, porque no sé qué me pasa, que no puedo mear tumbado. Necesito sentarme, aunque me esté meando de esto que no aguante más, no puedo. Y bueno, luego vino el cirujano y ya me dijo que es que había una pequeña, según él, pequeña hemorragia provocada por una vena cortada. Y según él fue culpa mía, o sea, según él fue algún esfuerzo que hiciera cuando no me podíamos venir de la cama. Vamos, que no quería reconocer que la primera operación se dejó una vena abierta y cerró sin mirar. Básicamente es eso. Que esto no quiere decir que sea solo en la seguridad social, porque ya he visto varios casos que aún siento del privado. Les ha pasado, entonces no tiene nada que ver. Y bueno, al menos, este lado ha quedado muy bien, como ves, este lado sí. Y este, lo único que le pasa es este, que tiene molatones, pero ha quedado igual. Lo único que pasa es que aún tiene que bajar de hinchazón y que se vaya. Es solo lo morado, lo amarillo, esto, es una cosa que te ponen para que no se infecte, que cuesta un huevo y se vaya. Claro, encima no puedo rascar, entonces pues se queda amarillo, soy un Simpson. Y luego, no sé si se ve, es que es un poco complicado. Tengo una, yo lo llamo una mini lorcilla. ¿Veis? Esto se lo comenté ya en el médico y me dijo que, que aún era muy reciente, llevaba una semana y que seguramente se iría a bajar, que le iba a bajar un poco el hinchazón más le vale, porque si no se entera. ¿Qué hago yo por una mini lorcilla ahí? Pero bueno, en general yo bastante contento con el resultado. Ha quedado bastante bien dentro de lo que cabe, pero ha quedado muy bien. Las cosas como son queda muy, digamos, muy natural y no me va a quedar cicatriz, que eso es perfecto. Tenía mis dudas al principio porque, claro, no sé, lo veía muy raro, digo, y me va a quedar el pie suelta o el pezón me va a quedar demasiado abajo. Que sí, que ha quedado un poco abajo, pero no está, a lo exagerado. Vamos, que no se nota casi. Lo único malo, pues, el moratón y, bueno, y los tropecientos kilos que he perdido. Que, claro, al no comer, pues, ya vi cómo me he quedado delgado. Al mínimo que dejo de comer, empiezo a perder kilos por un tubo. Pero bueno, ya por fin, ya súper contento. Y la verdad es que estoy bastante orgulloso. Más que nada de mi esfuerzo, de aguantar tanto tiempo, tanta espera, tanto sufrimiento y al final, ¿no? Ha valido la pena, la verdad. Vamos que no me arrepiento. Estoy súper contento. Mi intención era, básicamente, que no tuviera pecho. El resultado tampoco, hombre, si queda bastante bien, pues mejor. Pero mi intención principal era darse al plano. Que eso ya es un gran punto a favor. Y, bueno, ya os iré enseñando cómo va evolucionando. Es extraño porque normalmente cuando la gente lo mira se asusta, pero yo estoy feliz. Me gusta, me gusta como que no. No el moratón, pero se ha quedado bien. O yo al menos lo veo bien. Luego ya, si más adelante surge el problema, pues, cosas o la cosa. Y no sé qué me comentó que por la operación del pezón no tocaban. O sea, solo sacaban lo que es la mama y el pezón te lo dejaban igual. Para aclarar eso, sí y no. A mí me han quitado lo que es la mama. Me han dejado el pezón lo que es la oreola. Me la han reducido, me han hecho más pequeña. O sea, lo único que tengo como antes es el pezón. Porque yo no tenía tanto. O sea, tan pequeño. Pero ya nada más, ya me lo he visto. Y, no sé, me gusta bastante esta técnica. También le pregunté al médico por eso. Porque tenía miedo de que me sobrara mucha piel. Y me dijo que no, que aún así cortaría piel. Lo que pasa es que la cortaría en círculo. Y al cerrar el pezón no se vea. Entonces, perfecto. Entonces, perfecto. Y, bueno. Y creo que ya está, básicamente. Es eso. Menos por las complicaciones. Es más, creo que el cirujano se sorprendió bastante. Porque después de una semana fui a consulta a quitarme ya los puntos. Y vio que me movía perfectamente. Que yo me quitaba solo la camiseta y todo. Y eso que le he tenido que ver a dos veces. Pero, bueno. Es más, yo he visto ya gente que me ha dicho que para lo poco que llevo ya me muevo bastante bien. No hago gran esfuerzo porque si no, ya sí que la cagamos. Pero si al menos me puedo mover, puedo mover los brazos, puedo exhibir. Bueno, algunos gestos me cuestan. Como intentar coger estantes. De este tengo más movilidad de este brazo que no de este. Bueno, pero se entiende. Porque tengo hasta un moratón aquí en la que sigo, entonces. Pero bueno, aún así lo puedo mover. Que es lo importante. Normalmente a mí me dijeron que hasta de todas las semanas estaría así. Que es lo que también me decía la psicóloga, que me iba a sentir más seguro de mí mismo. Y aparte que... Estoy cogiendo bastante autoestima. No sé si es coger autoestima o porque me lo estoy volviendo bastante creído. Bueno, tampoco está malo. De todo modo me lo merezco. Que ya lo mío es sofrío y ahora me toca disfrutar lo mío. Y bueno, lo que decía. Ya subiré más vídeos de cómo va evolucionando y de cómo se va curando esto. Con falta que vuelva un poco la sensibilidad porque... Paso el dedo y no noto nada. Es curioso porque al tanto no noto nada, pero de vez en cuando noto como calambrazos que me dan el de pezón. Esto también se lo comenté al médico y me dijo que... Que bueno, que poco a poco ya conforme fueran pasando los meses volvería a... O la sensibilidad que se me dan calambres es... Es una buena señal. Que significa que... Que la recuperaré. Y bueno, también significa que... Que ya se está yendo todo lo que sea anestesia, calmantes y demás. Y es cuando igual voy a empezar a... A notar del dolor. Espero que no sea mucho. Bueno. Mientras no da gran esfuerzo, no tiene por qué darme tirones de nada. Y los calambrazos, bueno, ya se irán en el mal. Ayer... Es que ayer me he quitado unos puntos y aún está sensible. Y empezó a sangrar un poco y todo. Y digo... Aún está muy reciente. Pero bueno. Todo perfecto. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.